Hola, ¿cómo les va? Hoy nos toca con el componente cultural y educativo nuestra teletutoría. Les habla Hermel Becerra, maestro en Artes Plásticas. El trabajo de hoy es muy sencillo. Hoy vamos a hacernos una máscara, un antifaz. Vamos a disfrazarnos para que el COVID no nos vea cuando llegue. Así que como hoy es viernes, hoy es un día alegre, hoy es un día de diversión. Entonces es muy sencillo, miren. Yo voy a empezar a hacerme mi disfraz. Miren. Y soy el pintor Salvador Dalí. Ese es mi disfraz de hoy. Y ustedes pueden también usar un antifaz. Pueden hacer un antifaz y quedan mejor disfrazados. Así que hoy es, la tarea es disfrazarnos para que el COVID no nos vea. Pueden hacer antifazes, pueden hacerse maquillaje, lo que ustedes quieran. Espero ver todos esos resultados. Gracias amigos y disfruten este lindo trabajo.